Buenas tardes a nuestro auditorio, hoy en este estudio es su servidora Rocío Ramírez Jiménez, a nombre del titular de este noticiero, el licenciado José Juan Llamas Aldíbar hoy, viernes 17 de julio felicitamos en el Santoral a quienes lleven el nombre de Alejo y corre la semana 29, el día número 198, nos faltan aún 167 días por transcurrir así mismo en los controles, le doy un saludo a mi compañero Rodrigo Rivera y sin más, vamos con un resumen de noticias Inicia operativo Verano Seguro 2015 Presencia del gobernador, exhibición de paracaidismo revisan Mar y Aurelio Nuño, programas estatales 2015, viaja alcalde a Chicago celebra Barrio del Carmen a su santa patrona, construyen y pintan dog outs en campo de béisbol del barrio de la Cruz invita a parroquia del señor de jalpa a curso de verano final del torneo de futbolito rápido, a punto de concluir la restauración del templo de San Francisco de Asís en Juchipila dan conferencias sobre secuestro en Tabasco, clausura Miguel Torres cursos del sistema municipal DIF en Villanueva, agradece presidente del DIF de Jerez por las donaciones hechas al CRIG vamos a vamos a comenzar este este noticiero ya vimos este este resumen y vamos a comenzarlo con una pequeña entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle al señor cura de la parroquia el señor de jalpa al presbítero Héctor Manuel Rodríguez Carrillo y nos va a hablar un poquito sobre los trabajos de ornato que se están llevando a cabo en en el santuario buenas tardes en nuestro auditorio estamos en el santuario de la Virgen de Guadalupe aquí en lo alto de este cerro estamos con el padre Héctor Manuel Rodríguez Carrillo y hoy nos va a platicar un poquito de lo que vienen siendo los trabajos de decoración de este altar bueno muy bien buenas tardes a todos pues con el gusto de poder presentarles este primer avance en los trabajos de embellecimiento y mayor dignificación de nuestro querido santuario a la Virgen de Guadalupe este proyecto lo hemos iniciado el pasado mes de noviembre cuando pues empezamos pláticas y se nos presentó una cotización y pues un proyecto para para embellecer más este este lugar tan querido por todos nosotros y bueno empezamos con el año empezamos estos trabajos y pues la intención es avanzar de lo más que podamos para de aquí a la fiesta de la Virgen de Guadalupe el próximo diciembre si Dios quiere vemos el detallado en oro de este altar va a haber otra una segunda etapa si se compone el trabajo pues se ha pensado en tres etapas la primera etapa pues es esta que estamos viendo y aquí muy avanzada todavía falta aquí otra parte de este arco que embellece este lugar ahorita la primera etapa que está terminada pues es el retablo de la Virgen de Guadalupe la intención es continuar con los trabajos de hecho pues se ha continuado no se ha detenido el trabajo la idea es pues avanzar lo más que se pueda para de aquí a la fiesta de la Virgen de Guadalupe la idea es todo el santuario por dentro darle este terminado de dorado de hoja de 24 kilates que se está poniendo aquí en el lugar en cuestión de los dineros padre cómo andamos bueno el costo total aproximado va a ser de un millón 300 mil pesos esta primera etapa que es el retablo y el arco va a ser de 328 mil pesos hasta ahorita las personas que están haciendo este trabajo se les ha entregado casi casi 200 mil pesos y bueno pues sigo esperando y confiando en la voluntad de la gente y la fe de la gente que quiera así manifestar también su cariño y su devoción a la Virgen de Guadalupe pues dando sus donativos sea en las alcancías una alcancía que está en el templo parroquial la otra alcancía que está aquí mismo en el santuario o algún donativo que quieran darle su servidor o también llevar allá la notaría todos donativos poquito mucho lo que sea la voluntad de cada quien se agradece por igual y todo pues estará viéndose plazonado en este embellecimiento en este altar que ahora sí parece un altar de una reina como lo es la Virgen de Guadalupe algo más que quiera agregar pues nada más invitar a la gente a que pues venga a su santuario venga a ver este lugar tan especial para todos ¿verdad? donde sentimos el cubico la protección de la Santísima Virgen María y donde vemos también colocados esos pesos o cientos de pesos o miles de pesos lo que cada quien pueda dar que están aquí ya adornando este lugar especial de la Virgen de Guadalupe muchas gracias a nuestro auditorio informó para Pulso Noticias Rocio Ramírez bien pues ahí está ahí está la la información sobre sobre este este trabajo que se está llevando a cabo en el santuario y pues bien ya lo resaltaba el sacerdote Héctor este pues esperan concluir la la obra antes del de la fiesta de diciembre y pues espera los donativos o el apoyo que le podamos dar cada quien bien pues vamos ahora con las noticias este a nivel estatal e inicia el operativo verano seguro aquí en Zacatecas con el fin de dar mayor tranquilidad a quienes viajan por las carreteras del estado el gobernador Miguel Alonso Reyes informó que ya inició el operativo verano seguro dos mil quince que busca vigilar y blindar las principales carreteras de la entidad durante este periodo vacacional el mandatario estatal dijo que este tipo de acciones son las que han permitido mejorar los niveles de seguridad en Zacatecas pues son producto del trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno así como el ejército mexicano y la marina armada de méxico destacó que el operativo verano seguro estará vigente hasta el 27 de agosto fecha en que culminan las vacaciones oficiales e inicia el regreso a clases Alonso Reyes informó que para este operativo se desplegarán elementos de la policía estatal federal el ejército y la marina armada de méxico además de las policías municipales a través del mando único a lo largo y ancho del territorio zacatecano reconoció que la implementación de este operativo ya ha arrojado resultados positivos en años pasados donde sólo se han registrado incidencias menores por lo que se espera que con la experiencia y los esfuerzos que se han hecho a lo largo de estos años en materia de seguridad se logren reducir los incidentes el titular del ejecutivo resaltó el papel que desempeñan las unidades regionales de seguridad donde se ha comprobado su eficacia y que aunado a los diversos operativos en el año brindan mayor tranquilidad a los visitantes y los zacatecanos por lo anterior indicó ya se instruyó a los miembros del grupo de coordinación local poner en marcha el operativo verano seguro 2015 al tiempo en que señaló que esta instancia interinstitucional estará en sesión permanente del 17 de julio al 2 de agosto el mandatario estatal comentó que el propósito es agregar acciones a las que ya se desarrollan en el marco del eje zacateca seguro y que los vacacionistas transiten tranquilos por las carreteras de la entidad y disfruten su estancia en los 58 municipios zacatecanos ante los responsables de las instancias de seguridad estatales y federales con presencia en la entidad el gobernador pidió incrementar los recorridos carreteros y las zonas urbanas así como estrechar la comunicación durante todo el periodo vacacional para estar en condiciones de atender posibles posibles eventualidades el general antelmo rojas yañez comandante de la décima primera zona militar anunció que esa instancia colocará un puesto de control en la carretera federal 54 puntualizó que el mismo se ubicará en el entronque que conduce a los municipios de concepción del oro y villa de cos zacatecas así como matehuala en san luis potosí agregó también agregó que también se mantendrá coordinación permanente con las policías federal y estatal preventiva a efecto de que se vigilen el tramo de esa vía de comunicación desde mazapil hasta villa de coso héctor sánchez moreno comisario de la policía federal en zacatecas informó que esa corporación también inició con un operativo de seguridad en todas las carreteras del país para el caso de zacatecas precisó habrá vigilancia permanente en las carreteras federales 44 que va de valparaíso a fresnillo la 45 que va de aguascalientes a durango la 49 que va de san luis potosí a torreón y la 23 de zapopan a mal paso el general víctor manuel bosque rodríguez subsecretario de seguridad pública informó que todos los comandantes del mando único regionalizado ya iniciaron despliegue en carreteras estatales y los municipios de sus respectivas jurisdicciones adelantó que coordinación con el ejército mexicano la marida hermana de méxico la policía federal la policía ministerial y las corporaciones municipales ya se tiene un plan de vigilancia y recorridos para fortalecer perdón la seguridad que impera en la entidad sergio martínez escamilla delegado de la procuraduría general de la república la pgr comentó que a lo largo del operativo verano seguro 2015 se trabajará de manera continua en el apoyo de cualquier caso que amerite la consignación de posibles transgresores de la ley aclaró que esa coordinación ha permitido que zacatecas se ubique entre las cinco entidades federativas con mayor número de casos judicializados con éxito martínez escamilla indicó que las acciones emprendidas a través de operativos conjuntos en los que participa la pgr o el seguimiento a las detenciones que se llevan a cabo en coordinación con la procuraduría general del estado se han integrado carpetas que permiten la plena consignación de los presuntos delincuentes pues bien si viene a zacatecas sepa que la policía está al pendiente de la seguridad de quienes transiten por nuestras carreteras y en otro tema el gobernador del estado presenció una exhibición de paracaidismo en el municipio de guadalupe zacatecas a la invitación de los integrantes de la fraternidad general lutarco al barran lópez grupo zacatecas el gobernador miguel alonso reyes acudió a presenciar la exhibición que brindó personal de la brigada de fusileros paracaidistas dentro de la sexta convención nacional e internacional de paracaidistas militares y deportivos que se realizó en la zona o la en la once o sean zona militar acompañado por el comandante de la onceava zona militar antelmo roja yañez el mandatario estatal al igual que un número importante de familias zacatecanas y directores de los medios de comunicación disfrutaron de la exhibición que ofrecieron 14 paracaidistas a bordo de un helicóptero mi 17 perteneciente al escuadrón 303 de la fuerza aérea mexicana y a una altura de 16 mil pies los 14 paracaidistas realizaron un salto en caída libre militar a una velocidad de 200 kilómetros por hora para luego formar tres estrellas con los colores de la bandera antes de antes de abrir sus paracaídas antes de comenzar a descender y ya con sus paracaídas abiertos se escuchó el himno de los paracaidistas luego formaron una columna para identificar a su líder que es el que se encuentra más próximo a aterrizar y así comenzaron su descenso previo al salto personal previo al salto personal de la fuerza aérea informó que un equipo de meteorología integrado por el teniente aerologista jose francisco rosales mares y el teniente de meteorología jose alfredo serrano realizó mediciones del viento a fin de determinar las condiciones necesarias para el salto además un épico un equipo de precursores ingresó hasta el lugar del aterrizaje para realizar el marcaje de la zona con humo de colores y mostrar así el lugar preciso del aterrizaje de los paracaidistas por medio de una transmisión vía radio los asistentes pudieron escuchar en tiempo real la información entre el piloto y los precursores minutos antes del salto al término del espectáculo aéreo que ofreció personal de la brigada de fusileros paracaidistas el mandatario se acercó para felicitarlos y el público pudo tomarse fotografías con ellos asimismo integrantes de la fraternidad general lutarco al barran lópez entregaron al titular del ejecutivo un pin de alas así como una gorra acto con el que se distinguió al mandatario como miembro honorario de los paracaidistas de zacatecas finalmente el helicóptero mi 17 comandado por luis antonio sinás legalindo realizó un sobrevuelo por el campo militar donde hizo gala de sus habilitadas maniobras hizo gala de sus habilitadas maniobras para manobrar la nave pocos metros del suelo para luego aterrizar en el espacio donde los propios paracaidistas lo hicieron continuamos con la con la información estatal está en un ámbito nacional que se llevó a cabo en el df revisó el gobernador del estado miguel alonso reyes y aurelio nuño programas estatales 2015 en bueno en méxico distrito federal en cumplimiento a instrucciones del presidente de la república enrique peña nieto este jueves el gobernador miguel alonso reyes y el jefe de la oficina de la presidencia aurelio nuño mayer revisaron avances de los programas estatales 2015 para impulsar una satisfactoria terminación de todas las acciones como se informó oportunamente en la pasada reunión de la conago el ejecutivo estatal solicitó al presidente peña nieto mayores apoyos para zacatecas y se acordó que se hiciera una revisión de todos los programas para detectar áreas en las que hiciera falta un mayor impulso o la gestión de nuevas inversiones como consecuencia como consecuencia de ello se programó la reunión de esta tarde en los pinos donde el gobernador miguel alonso reyes presentó un panorama general del desarrollo zacatecano con programas y obras prioritarias que luego de un análisis que hará el jefe de la nación se determinará que nuevos apoyos podrían destinarse al estado bueno esa fue fue la nota en ese sentido y volviendo al ámbito local el alcalde edgar viramontes este viajó a la a la unión americana en donde se reuniría con la federación de clubes unidos zacatecanos en illinois el edil este debería estar en en chicago a la noche de este jueves y este viernes este se debería de encontrar con los con los migrantes y que ellos les presentará este pues los programas del tres por uno que que van a venir para el año dos mil dieciséis el avance de las obras actuales y los proyectos nuevos que se realizarán el mandatario dijo en dicha reunión se tratarán también un programa de actas de nacimiento que tiene el municipio respecto a los jalpenses con doble nacionalidad y asimismo el mandatario edgar viramontes informó que en su viaje lo acompañaría el director de obras públicas federico robles sandoval el profesor anacleto mauricio hernández quien es regidor de educación y la oficial mayor almadelia discareño guerrero asimismo dijo que aunque los viajes a la unión americana son cuestionados y criticados por muchos es necesario que los migrantes vean las evidencias de los trabajos que con sus aportaciones se han realizado asimismo destaca y resalta jalpa ha sido transformado gracias al programa tres por uno y dice lo diría hasta el cansancio gracias a este programa ha sido posible el apoyo a muchos en edad escolar con las becas la mejora de infraestructura con obra pública el apoyo a programas productivos con mejores herramientas para la producción agrícola por lo tanto en mi mandato seguiré mostrando mi apoyo al trabajo en equipo que hacemos que juntos hacemos en el gobierno municipal estatal federal y nuestros hermanos radicados en eeuu con el programa tres por uno volviendo también es aquí en el ámbito estamos en el ámbito local ayer celebró el barrio del carmen a su santa patrona el barrio del carmen se viste de fiesta para celebrar a su santa patrona la virgen del carmen habitantes del lugar acuden a su templo para dar gracias a su protectora su amiga su confidente su labradora de la fe en su altar se pueden observar cientos de rosas y flores de distintas variedades que enaltecen a la diosa del monte carmelo en este día su día grande en jalpa los fieles se congregaron en el atrio para ver para ver o para ir a visitar a la virgen carmelita la danza ofrece sus bailes los niños y adultos observan otros disfrutan un raspado una nieve una botana o bien dedican un tiempo para pintar una escultura de yeso la danza ofrece su espectáculo haciendo piruetas todas para agradar a los ojos de los espectantes que observan sorprendidos sus movimientos pero su labor más que encantar a los a los humanos que ven concentran su corazón en agradar a la que todo lo puede la virgen del carmen a la que hoy veneran en su día por otro lado pobladores del lugar hacen su esfuerzo por ganar algo de dinero con la venta de distintos productos por ejemplo juan antonio roque comerciante de artesanías de barro en tamaños grandes y minis que llaman la atención de muchos pero desafortunadamente son comprados por pocos él mismo menciona que sus artesanías son más vendidas en las ferias de diciembre por lo que dice es necesario que los habitantes locales aprendamos a valorar nuestras tradiciones y en el campo en el aspecto deportivo construyeron y pintan un dog out en el campo de béisbol del barrio de la cruz con el compromiso de brindar a los habitantes del barrio de la cruz instalaciones dignas para la práctica deportiva se llevó a cabo la construcción y pintura del dog out del campo deportivo de béisbol con una inversión aproximada de 10 mil pesos y ahora que vienen las vacaciones la parroquia del señor de jalpa invita a un curso de verano y en una entrevista con el presbítero nos dice como una estrategia para que los niños tengan actividades recreativas en las que se puedan descubrir nuevas habilidades la parroquia del señor de jalpa organiza un curso de verano enfocado en la música en entrevista con el presbítero héctor manuel rodríguez carrillo señala que el objetivo de este curso es que los participantes aprendan la notación musical básica para iniciar su trayectoria en el mundo de la música encaminados hacia la formación de una orquesta sinfónica infantil de una forma dinámica y divertida con respecto a quien impartirá dicho taller será la cantante génesis dávalos quien canta ópera música popular del siglo 20 y algunos géneros del rock al respecto de la cantante dijo a coro ha pertenecido a coros de iglesias coros monumentales el coro académico de la guas compañía de ópera en zacateca sinfonía juvenil de la guam guas el coro estatal entre otros asimismo génesis dávalos ha compartido escenario con cantantes de ópera de la talla de plácido domingo jorge carreras y virginia tola rodríguez carrillo hace una extensa invitación a los niños y jóvenes que tengan una edad entre 8 y 17 años para que asistan disfruten y aprendan del arte musical el curso se llevará a cabo del 20 el 31 de julio de lunes a viernes de 10 de la mañana a una de la tarde en los salones del catecismo y tendrá un costo de 150 pesos y nos vamos hasta juchipila donde finalizó el torneo de fútbol rápido este miércoles 15 de 15 de julio la final del torneo de futbolito rápido el cual tuvo una concurrencia notable y asistieron representantes de dicha liga el ciudadano juan manuel lópez gómez y la profesora claudia bañuelos luna los encargados de premiar a la liga menor la liga mayor y la liga infantil femenil fueron el ingeniero daniel rodríguez castañeda director de la oficina de programas sociales y el licenciado en negocios internacionales ramón ruiz lópez director de la juventud y el deporte municipal por su parte y en representación del médico cirujano dentista felipe y barra enríquez el ingeniero daniel rodríguez castañeda declaró en esta administración vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para que se sigan fortaleciendo las diferentes ramas deportivas porque no solamente se obtiene un triunfo cuando ganan sino también cuando compiten y se activan físicamente realizando algún deporte y siguiendo con la información allá en juchipila este está a punto de concluir la restauración del templo san francisco de asís desde enero pasado se inició la obra de restauración del templo san francisco de asís en este municipio la cual hasta el momento lleva un 95 por ciento de avance en su primera etapa que consiste en la restauración de la pintura interior de las bóvedas que estaban dañadas casi en su totalidad a causa de la humedad en la entrevista con el presbítero y me gustavo nabel mora destacó que gracias al apoyo y al trabajo de los feligreses se ha podido cristalizar esta obra que desde hace años se tenía contemplada luego de terminar el trabajo en las bóvedas los trabajos seguirán en los muros laterales donde será la limpieza de la pintura y se espera que los trabajos se concluyan a inicios del mes de octubre nabel mora dijo la obra costará medio millón de pesos aproximadamente y en ese sentido agradeció a los feligreses y en especial a la señora coco aro quien encabeza un grupo de trabajo que vendiendo antojitos han recaudado una importante cantidad para el pago de la misma asimismo extendió su agradecimiento a todos aquellos que con poco o mucho han apoyado para los pagos de esta obra para finalizar dijo posterior al término de esta de esta obra se buscará renovar los ventanales con marcos de madera y de juchipila nos vamos hasta tabasco en donde se impartió por parte de la policía federal una conferencia sobre el secuestro en las instalaciones que ocupa el salón de cabildo del honorable ayuntamiento oficiales de la policía federal impartieron una conferencia sobre la extorsión telefónica y el secuestro en dicha conferencia fue que misma que fue impartida por cuente alejandra núñez esquivel quien es enlace de prevención y vinculación social de la policía federal este dio tips para evitar la extorsión telefónica evitar el secuestro y dio algunas características del auto secuestro y el secuestro exprés núñez esquivel fue precisa al indicar que la ciudadanía debe abstenerse de contestar llamadas telefónicas de números desconocidos y mucho menos cuando aparezcan con un signo especial al final de número como un signo de más o un signo un el gato que le que le denomina a dicha conferencia asistieron trabajadores de la presidencia municipal empezando con el mandatario tereso guerrero martínez al finalizar la conferencia núñez esquivel dijo que aunque estas a estas conferencias dan asisten pocas personas es importante que cada uno de los participantes dé a conocer a sus amigos y familiares lo aprendido a fin de que la pluma la población está enterada de las características que tiene un secuestro en sus distintas variables pues sí un tema bastante interesante este de la del secuestro y que hace unos años tuvo su auge en todo el sur de zacatecas y jalpa no fue la excepción clausura vamos hasta villanueva donde miguel torres clausuró los cursos del sistema municipal dif verónica ortega presidente del sistema municipal dif para el desarrollo integral de la familia convocó a más de 30 talleres y clubes dependientes de esta entidad para clausurar los cursos regulares y actividades que realizan de forma cotidiana acompañaron en el presidio la presidenta del dif las regidoras consuelo martínez y soledad villegas la directora del fin del dif perdón fabiola luna ebert herrera coordinador coordinador regional del licea y el propio miguel torres presidente municipal talleres y cursos como tanza contemporánea regularización educativa y karate hicieron gala de la asistencia de los de los más pequeños estudiantes posteriormente se dio lugar a la participación de talleres y clubes de la tercera edad destacando el grupo alegría que presentó una bonita coreografía de la popular las chiapanecas otras aplaudidas demostraron fueron otras aplaudidas demostraciones fueron las de maquillaje corte y confección además de bisutería verónica ortega entregó reconocimientos tanto a instructores como alumnos de los mismos en su mensaje la funcionaria agradeció el apoyo al equipo del trabajo del dif municipal que con gran esfuerzo ha logrado crecer los apoyos y los cursos que día a día la dependencia brinda a los villanovenses el encargado de clausurar las actividades de los cursos generales fue el primer edil miguel torres quien recalcó la importancia de estos talleres para las familias de villanueva enumerando casos de que los estudiantes obtienen una fuente de ingresos razonable una vez concluida la formación en el dif torres anunció también el arranque de los próximos talleres y cursos de verano iniciar el próximo lunes 20 de julio destacando algunos que por primera vez se imparten como repostería para niños esgrima siendo esta última una importante apuesta por la diversificación deportiva y el encauzamiento de talentos de niños en villanueva los participantes exhibieron sus trabajos en una pequeña expo montada en la plaza municipal a la que acudieron funcionarios y público en general a conocer y comprar productos que se elaboran por parte de los estudiantes del día y de villanueva nos vamos a jerez en donde la presidenta del dif agradece por las donaciones hechas al centro de rehabilitación infantil y juvenil de jerez que celebra con gran éxito la voluntad con la cual la industria privada y los voluntariados de jerez inmigrantes han realizado así como las donaciones que se han efectuado como lo fue el señor santiago rosales quien hizo la donación del mobiliario para el área de cocina a la pastelería dulce obsesión quien siempre se ha comprometido con el bienestar social y además estará donando un pastel cada mes para celebrar el cumpleaños de los niños del centro de igual modo a henry quien es un jerez sano migrante por la donación del sistema de alarma que se ha instalado este logro es gracias a la gestión del voluntariado migrante de los ángeles california también se han sumado este proyecto 20 20 instituciones educativas quienes llevaron a los alumnos a conocer el centro de rehabilitación infantil y juvenil de jerez y realizando diferentes actividades con la finalidad de fomentar la sensibilidad y el respeto hacia las personas con capacidades diferentes sumando un total de 1500 niños quienes visitaron las instalaciones ya que martínez juárez presidente del dif municipal jerez de jerez informó que en este primer periodo de agencias están atendiendo a 55 niños a quienes se les han otorgado 701 servicios que corresponden a 160 terapias por semana demostrando un alto nivel en la atención especializada que se recibe en este en este centro asimismo la presidenta envió un mensaje para que la ciudadanía siga apoyando esta noble causa agradeció a todas las personas que se han sumado a este gran proyecto que ahora es una realidad las voluntades de muchos me han demostrado que cumplir los sueños si es posible reconozco el trabajo y la labor del voluntariado municipal de del voluntariado migrante sin ellos esto no esto hubiera sido aún más difícil de lograr a los padres de los niños gracias por la confianza nunca olviden sostener la mano de sus hijos porque pueden estar seguros que nosotros jamás lo haremos debemos hacer un gran pilar que debemos ser el gran pilar que ellos necesitan de nuestro apoyo y confianza a mi marido el presidente municipal que sin su apoyo jamás estuviera este sueño hecho una realidad su lealtad nos compromete para tener un jerez mejor lleno de oportunidades pero además una sociedad que con gran sensibilidad lo culminó pues bien esta fue la esta fue la información en este en esta edición esta emisión de pulso de pulso noticias me despido le recuerdo estuvo en este en este estudio su seguido ahora rocio ramírez y este me despido no sin antes desearle que tenga un excelente fin de semana nos vemos el domingo con la misa dominical y siga consultándonos lo invito a visitar diariamente www.pulsodelsur.com que tenga muy buen fin de semana y muy buena tarde www.pulsodelsur.com presentó pulso noticias ahora ya estás informado pulso noticias síguenos nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región pulso noticias gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com